Bueno, estamos en un video más, gracias por estarnos acompañando, tengan todos ustedes muy buenos días o buenas noches o buenas tardes según la hora que usted esté viendo este video, como ustedes lo pueden observar estoy ubicado en casa de Olga donde ella pues también como toda hija obediente pues le ayuda bastante a su madre en esta ocasión, Olga Hola Don Ramón, ¿cómo está pues? Pues, no como quisiera, pero aquí andamos Está bueno, es bueno Sí, claro, andamos bien puestos con muchas patas Andamos paraditos, pues andamos bien Sí, claro, fíjate que a veces uno que tenga problemas, tenga de todo, aquí anda siempre echándole ganas a la vida Sí, así es Don Ramón Bueno Olga, contame, ¿qué vamos a hacer hoy en este día? Ay Don Ramón, pues ahorita vamos a hacer un poco de todo Un poco de cada cosa Pues sí, un poco de cada cosa, pues la verdad en la casa siempre hay oficio Don Ramón Sí, claro, eso sí Hay que ser chiquito, pero siempre es oficio Sí, sí Sí, así es Bueno, pues ahorita yo lo que deseo es lavar los ojos, algo lógico Lo que hacemos cada vez que pues comemos desayuno, comemos almuerzo y comemos cena Hay gente que los deja pues dice, ay mañana los voy a lavar Pero a lo mejor lavarlos antes para... Para este... Pues para que ya no... Como que para que no se amontone todos los trastes sucios No entres más, más y más, se van juntando Así es, y pues la verdad los oficios de uno es, primero se levanta, obviamente Después uno ve que hace, pues barres, lava trastes, después el café, cosa que es lo mejor va Así es, y a usted Don Ramón le gusta el café? Claro, sí me gusta, es una cosa de mis favoritas, pues el café Ah, pues ya vamos a cocer No, eso está bien, me caería súper bien Ya vamos a cocer Aunque este vapor me tiene como algo desesperado Ay, Don Ramón quiere... Es que mañana ya te voy a cocer de frijoles, pues Sí? Ojalá que cosa sepa, pero... Nosotros no, eso, comemos Don Ramón Frijoles, pues la verdad son un... Es una fuente de vitamina Sí? A usted cómo le gustan los frijoles? Mmm, de todo, de todos modos Solo porque que vaya acompañado de algo Ya sea queso, chile o manteca, que vayan freídos Ajá, que vayan ya con un poquito de... A mí me gusta hacerlo con chile, tomate y cebolla Ajá Así como le llaman a alguno, va borrazo Pero no lleva cerveza Ajá, frijoles Es tan rico Y echarles, este... Lo que es... Ya cuando están preparados, chile desde Jalisco Ajá Chiesa y crema Mmm Queda riquísimo, vos Delicioso, es mi comida favorita Claro O hacer... O ya has comido vos tomate con queso chiclado Este... Sí, ya he comido ¿Va que sea rico? Sí, es riquísimo Mmm, de verdad Ajá Y los chistones que aunque uno no quiera Siempre se deshace el queso Porque yo lo pongo... Hago las hojitas así, las saco Ajá Perdón Las saco, entonces yo la voy poniendo encima Después que ha hecho la tomatada Después cuando saco todo En vez de... Ahí, ese volado Ya después que... Como ya la sacas Sí Ya este... Como que se te derrumba todo Se hace un solo desorden Ajá Y haces aquí... Ahí va el queso, para arriba Ajá Yo entiendo, yo entiendo eso Yo eso ni una vez lo he hecho, pero... Este... Me imagino que no debe costar mucho la preparada No, es como que es una tomatada normal Ah, bueno Sí, aquí voy a hacer el fresco, mira Vamos a hacer fresquito Ah, vas a hacer fresco, pa? Ah, pues sí Está bien entonces, ponete las pilas a hacerlo ¿De qué vas a hacer fresco, pa? De tamarindo De tamarindo ¿Y vamos a estar solos? ¿Vamos a estar acompañados? No, no Hablando de la compañía Aquí tenemos a la... A la Carolina también con nosotros Por ahí andaba teniendo el tamarindo Y dice que... ¿Cómo estamos, don Rafa? Pues... Como... Aquí andamos siempre Echándole ganas a la vida Si como estamos, nos quejamos Creo que ya es mucho vicio Ajá Sí No, es cierto Si estando como estamos, nos quejamos Ya es mucho vicio Claro, sí, eso sí Y esta gripe es que no se les quiere quitar Ay, ya no me recuerde de eso Que a mi papá se me olvidó cuando viste Ay, Dios mío En las mañanas siempre me da un aumentado boom Si, tenés varios días ya de andar con gripe Ya llevo conmigo Buenos días, niña Karin Pase adelante No se me quede muy atrás Adelante van asientos Saludando, picha Ya le saludé, pero deja él No, ajá Es que no tengo la agresiva, pero me saluda, ¿sabes? ¿No me dueces? Sí Ay, Karin Ay, Karin Ay, Karin Por ahí vienen 9000 también Ay, Karin Claro, ¿cómo haces para que te abrazo? Ya está todo mal Mira, ahora soy picha Vos picha ¿Qué andas haciendo, picha? Son todos los de mis padres Bueno, ya nada Yo quiero aprovechar, pero ya que veo a las muchachas de aquí quiero que me ayuden a cocinar No, está bien, ahí ¿qué? Entonces se va a hacer un picadillo Se va a hacer un picadillo Se va a hacer un picadillo Entonces, si cuotas, pues Vamos a comer No, hasta directo De un solo ¿Quieres que le diga, vos? De una, de una Bueno, entonces allí las muchachas tienen que van a hacer un picadillo Allá Allá la mesita Ay no, pero yo como el que hizo Reno una vez puse, ay no sé cosa a mi no me gusta ¿Cómo lo hizo vos? Es que eso no hizo ¿Cómo lo hizo? Ah, la cena que le llamó hizo sopa frita Lo hizo con huevito crudo Y la sopa supuestamente lo coció Ah, ¿así como lo contaron? No, todo No, esto va a ser diferente creo yo No, van cinco no más Se va a hacer chimol vos, o picadillo no sé qué No, picadillo, se van a hacer frijoles borrachos Frijoles bolos van a hacer Y como miro, mire Don Ramón Que es algo que nosotros el frijol Es una comida pues Permítame Ramón, es única Ajá Es comida única porque nosotros pues la verdad El frijol no le debe faltar Claro, eso sí, los frijoles no tienen que faltar Es como el café y la azúcar y la sal Por lo que a veces nos hacen daño Ramón Los que no hacen daño A veces nos hacen daño los frijoles ¿Por qué? Pero depende como te los comas o de todos modos Si son licuados no Si son licuados no te molestan No, pero si son sancochados o solo así Si molestan Si inflama el colon Para que padecemos del colon Ah bueno, entonces hay que tener este Precaución Siempre hay que tener colipax Si me tomas pastillas antes o después O después de comer uno Y no se inflama uno el estómago Y se ve como que está embarazado Ah bueno Yo pareces del colon A veces hay los amigas ¿Cuál es el síntoma del colon? Sí Te agarra dolor Te agarra dolor Te pones así Yo no puedo comer rescautos Tomar café, tomar gaseosa Y eso Casi todo te hace daño Casi todo te da daño Una media cosita ya se le infla Porque a mi hija me implemento un poco de trabajo al botón Si, ajá El botonazo de un solo Ajá Siempre pasa eso cuando uno es inflamator Peor si uno come chile, churro o cualquier cosa Así que aclarar a los amigos ahí Que piensan que yo estoy embarazada O no de mi no estamos embarazadas Es por esa enfermedad Casi toda la comida casi cae nada Y eso inflama la pancita También la Mariela padece mucho de eso Yo también Ajá pero es que a veces tienen que Ayer preguntaban si estaban embarazadas con la Noe O que estaban pasadistas O que estaban muy enterados del estomago Si en la mañana amigo no me amanece No voy a que pachito porque si estoy un poco alterada del estomago Pero amanezco bien tranquilo Es tomando café pero es un vicio Es tomando café O ya yo me como algo con grasa Si al rato estoy así miren Y un malestar tan feo que quede su focazón No es el fácil Y es algo inevitable que se enferme de eso Porque Tu madre no tiene que comer Y si no come Claro si no come Es un dolor que agarra También vos tenes eso Garen Es que la mayoría padecemos de eso Aquí en el canal La María le pone bien mal también de eso Le inflama bastante la pancita Bueno pero como decís vos Si te tomas una pastilla te puede ayudar bastante Nada mas ayuda pero no evita Aunque siempre le inflame uno la pancita Si claro eso si es Eso le ayuda a uno para que... Ya nosotros que somos ya alteraditos de estomago Y ya para... Si yo padeciera de eso a ver como me pusiera Yo hay pancita también O tal vez padezco y no sea bueno que no porque yo como No le da dolor ni nada No no solamente la carne Una media de la pancita ya va a inflarse las cosas Yo hoy te voy a comer Desayuno con mis frijoles Eso El repollo de cuarto También molesta vos Ah bueno Así que uno de mujer pues como que es más delicado en todo Y otra parte la gastritis también colabora mucho en eso Ah yo también parezco en la gastritis Pero es por no comer Y no comer pues hipota Ah si la vez pasada a los comerciantes Estabas enamoradas y cuando están enamoradas no comen vos Yo agarro el ejemplo Yo agarro el ejemplo va No Perdón Ramón Ah no no es grosero la holguita eh No seas así vos Y usted va No hombre no tampoco Karen Allá no va entre la cara Ah va No yo no dije grosero dije yo Ajá Yo no se que le traen con la holga ustedes desde el día pasado Que dijo usted No nada de eso Yo saco pecho por ella Porque no tengo otras cosas que esa calma Ya la tengo afuera como la saco No hombre broma Esto es hipota si se divierte No Cuando está enamorado dice usted que Ay que porque está enamorada Buenos días Buenos días Buenos días Bueno Como que lo dicen Yo decimos René René estoy enojado con la cara René oíme René oíme Estoy enojado con la Karen porque yo estaba enfocando a la holga Los que están enamorados no comen Enfoque a la holga Y le dije a la Karen a la cara Mira ya está una tabla Pero se refería a la tabla esta que estoy picando ¿Qué pensás de eso vos? No mireme lo que pasa es que cuando uno dice Ay que la decepción te está matando Ah y la vez pasada fíjate vos también Sí que está matando También Jerez la ofendió Dice la holga Oígame pues No dice usted La holga dijo que Que a ella le gustaba que le pasaran una botella como rodo en la espalda Y le digo yo con razón se te quedó pacho así Y le dije Jerez Y se le pasó hasta abajo Dice No pero amor we Fíjate Dale una modeladita vos Para que vean que todos se equivoquen Mira Mira Olga Olga No Olga Olga Ponete voz a la par de él Vamos a ver Ah tengo menos yo Ponga Rn Ah tengo menos yo Ay acepta Va pues Si que sale así ponen menudita Tenemos autopista versus carretera Jajaja Esta es la que van arreglando ya Es la que tiene curvas Jajaja Mi pantalón está quedando ahí Jajaja 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 Oye No pero la par de bobo Ya vos quien te consumió Mira no tengo panita Ay no No hombre tampoco van a estar Pero aunque sea lo tengo Ramon Un reto a ver quien tiene mas panza pues Allí le gano yo Allí gano yo Jajaja Jajaja Venga Venga hijo No estamos hablando Tengo mas nada que aquí en la bolca Va quien tiene mas Pues yo soy majer Es que este jere es panzón Pero Rene se lo lleva en la panza Si Jajaja 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 No fíjate que cuando uno dice que tienes así una mala decepción caes en depresión No No Ahora entiendo lo que tienes vos entonces No yo porque estoy mal de salud Esta mujer me la llevo un chiche para hacer todo esto Va que si Ni porque ella trabajaba en un restaurante y los estaba presumiendo de hacer rastas Que ella hacía comida vegana Mire 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 mi practica Mire Va Karen que ella hacía comida vegana Vamos a ver Vamos a ver pues Vámosle entonces Karen vamos a ver Comida a la vegana y que si Este Rene Le pone en mente Como hay tejido Carrañero Yo soy Carrañero Rene fue a Top Chef Yo fui a Top Chef Si De lavadores detras te estaba allí Jajaja Jajaja Y que más quieres pues un trabajo de lavartraste Quien no Pues si Y aquí aprendió nomás usted A comer De esto No No me gusta De esto Va pues escenas románticas no hay ahorita Jajaja Le agarra la quijadita y le dice Toma vital fuerte viejo porque me estas cayendo en desnutrición Le dice Jajaja 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 Así que le digo yo Y usted que le va a dar la cara No ya no tiene Ya tiene quien le dé No 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 porque yo nada No tiene nada que ver con ella Me han pedido calidad ¿Mmm? ¿Quién lo tiene más picado? Miren, miren Pues el estilo Le hace Jajaja A ver Pandella en la boca Esto de la comida depende de Y dicen que una pandella en la boca para tomarse la foto No No Si No Hija Volga ¿Qué? No permitas eso Que estos bichos te hagan de aquí por ahí En fin ¿Cuáles son tus labores diarias? Barre Lavar traste Hacer comida Lavar ropa Te voy a llevar al río que me laves la ropa Te voy a llevar al río que me laves la ropa Te voy a dormir también Te voy a dormir también Pues sí Bueno entonces sí voy entonces Producción Tráiganme unos guantes látex Ja Hoy nos volamos para la nariz Para... Para llevar a la vara que va La va a pagar por agua hirviendo Sí Tampoco eh Ya estuvo mucho Está muy maduro el tomate va Karen No es que es la forma de ella eh ¿Le falta todavía vos? A ella le falta Enséñame Pero ella hace... Puede que me da un cuchillo Vaya René enséñale ¿Depredador? No Uy no Esta hipota que Bárbara No este Es un depredador ¿Y eso como lo hace picadito? Uy esta salió más depredadora eh ¿Te parece? ¿Depredadora? 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 A Cuba No Cuando vino Mario Bueno muchachos cuéntenos que hay De nuevo hoy en este día pues El día Ramón El día está nuevo Está comenzando Porque nuestro destino Va a estar aquí ¿En serio? No hombre ¿Para qué le acordaron? Porque si nuestro destino hubiera sido ¡No! Lo vamos a dejar solo a la Olga y a la Noe Vaya Le voy a preguntar a la Olga Pero lo vamos a hacer en el próximo video ¡Nos vemos en el próximo!